el señor José Williams, que le respondió al presidente Pedro Castillo. Adelante, Álvaro. Buenas tardes. Eli, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el Congreso de la República en una jornada de bastante controversia luego de la decisión tomada el día de ayer por el presidente del Congreso y la mesa directiva en cuanto a la cuestión de confianza y por la posterior reacción del presidente de la República, Pedro Castillo, quien señaló que se toma como una confianza rehusada este acto del Congreso de rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros renunciante, Aníbal Torres. Y este mediodía, el presidente del Congreso, José Williams, también dio un mensaje a la Nación desde su oficina del Parlamento, indicando que el Congreso ha actuado de acuerdo a la Constitución y respetando el reglamento del Congreso y que se ha cumplido con todas las normas constitucionales en este pronunciamiento que realizó la mesa directiva el día de ayer de rechazar de plano la cuestión de confianza. En el Congreso las posiciones son claras. Desde la oposición hay un respaldo absoluto a la mesa directiva y todos coinciden de que el presidente Pedro Castillo estaría cometiendo una infracción constitucional al interpretar de forma antojadiza la forma en que se determina una cuestión de confianza porque el Ejecutivo considera que esta es una denegación de confianza, sin embargo no ha habido debate ni votación de por medio. Así es que en la oposición, bancadas como Avanza País, como Renovación Popular, consideran que hay una infracción constitucional por parte del presidente de la República. De hecho, hace unos minutos el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso anunció una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por este hecho de considerar una confianza denegada. Sin embargo, van a estar a la espera aún del acta formal y oficial del Ejecutivo en cuanto a la renuncia de Aníbal Torres y ver específicamente cuáles son sus fundamentos para aceptar la renuncia del señor Aníbal Torres, porque ahí se va a especificar cuál es la razón. Así es que esa es la posición de la oposición. Sin embargo, en el oficialismo, por ejemplo, el congresista Jaime Quito de Perú Libre indicó que el presidente ha cumplido con su prerogativa de interpretar esto como una denegación de confianza porque en los hechos no se le está ni siquiera dando la oportunidad de debatir la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres. Así es que en Perú Libre, al menos el congresista Jaime Quito considera que ha actuado bien el Ejecutivo y que corresponde ahora convocar a otro gabinete y seguramente en el futuro pueda presentar otra cuestión de confianza. Esa es una posición de un lado del oficialismo, pero también hay voces en el oficialismo como en el bloque magisterial que consideran que acá hay una lucha constante entre ambos poderes del Estado que no genera nada bueno para el país y de hecho ya en las últimas horas congresistas de Perú Libre como Américo Gonza congresistas del bloque magisterial como Edgar Tello han indicado que ya el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres debía renunciar desde tiempo atrás por diversos motivos y que esta cuestión de confianza estuvo mal planteada. Así es de que el apoyo al presidente de la República en este tema específico, en la cuestión de confianza, no es absoluto por parte del oficialismo. Hay posiciones encontradas y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días porque aquí se va a abrir un debate constitucional definitivamente y es muy probable que se nombre a otro gabinete que quizás pueda ser controversial y que quizás pueda ser confrontacional y esto pues aumente la confrontación entre ambos poderes del Estado. Sí, Álvaro. Muchos analistas dicen que esto sería un nuevo terremoto político y como bien tú lo mencionabas enfrentamientos constantes entre ambos poderes que la verdad es que poco benefician al país. ¿Cómo tú has analizado el discurso del presidente del Congreso, el señor Williams, frente a también la manifestación del mandatario Castillo? Álvaro, vamos a enlazarnos, dame un segundo porque al parecer va a juramentar el nuevo gabinete ministerial. Adelante. Pedro Castillo Terrones aceptó la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros y luego que el Congreso de la República no aprobara la cuestión de confianza, hoy el mandatario toma juramento al nuevo jefe de gabinete. Asume en el cargo Betsy Chávez, quien se desempeñó como ministra de Cultura y antes lo hizo como ministra en el sector de Trabajo y Promoción del Empleo. Aníbal Torres, recordemos, fue nombrado jefe del gabinete desde el 8 de febrero de este año. A propósito, se encuentra presente también la ceremonia, se desarrolla en el Salón Andrés Avelino Cáceres de la Casa de Gobierno. Vamos a escuchar la resolución donde se acepta la renuncia de Aníbal Torres y la otra donde se nombra a Betsy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Aníbal Torres Vázquez, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número 285-2022-PCM, que nombra a la presidenta del Consejo de Ministros. Resolución suprema número 285-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar presidenta del Consejo de Ministros a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Seguidamente, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la presidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez Chino. Señora Betsy Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Por el respeto al Estado de Derecho, es que jura el día de hoy, como presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, quien se desempeñaba como titular de Cultura desde el 5 de agosto. Se encuentra también presente Aníbal Torres, quien extiende la mano al jefe de Estado y también a la actual jefa del gabinete. Se espera que en los próximos días se conforme el gabinete, que estará presidiendo en esa oportunidad Betsy Chávez. Los tres posan para la foto y la grabación oficial en la tarima que se ha instalado en el salón Andrés Abrino Cáceres de la Casa de Gobierno. Vamos a retornar a Estudios Centrales. Bien, entonces, la nueva primera ministra, la señora Betsy Chávez Chino, 33 años, hasta hace poco ministra de Cultura, también fue ministra de Trabajo, incluso fue censurada por el Congreso de la República en el marco del paro de los controladores aéreos en Semana Santa, que ella permitió que se generara y que también provocó grandes pérdidas económicas. Ha sido una sorpresa para muchos y, bueno, ella va a tomar entonces el puesto de Aníbal Torres como premier, el perfil político de ella. Bueno, sabemos que es de izquierda, ha sido militante de Perú Libre y siempre se ha mostrado muy unida al presidente Pedro Castillo y recordemos que también sería la segunda mujer en ocupar este cargo tras Mirta Vázquez. Álvaro Cisneros, también tu impresión de este nuevo nombramiento. Así es, Eli. Betsy Chávez será, o es ya, la nueva presidenta del Consejo de Ministros en un momento bastante complicado para ella porque ha sido muy cuestionada durante las últimas semanas luego de esta denuncia periodística en donde se señala que familiares de allegados a ella han sido beneficiados con puestos públicos en el Estado y esta denuncia de presunta negociación incompatible está siendo bastante controversial en este momento y la coloca ella en el ojo de la tormenta en cuanto a la polémica política en este momento, en esta coyuntura. Y además, la señora Betsy Chávez, hoy primera ministra, pues ha sido muy confrontacional a raíz de esta denuncia periodística insultando a periodistas, llamando a los sicarios y también ha insultado o ha puesto sobrenombres a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides a través de su cuenta de TikTok, hemos visto todos esos mensajes de Betsy Chávez y además, como bien has mencionado, con un pasado complicado en cuanto a su relación con el Congreso porque ella ha sido censurada como ministra de Trabajo entonces tenemos como presidenta del Consejo de Ministros a una persona que ya ha sido censurada justamente por su desempeño como titular de una cartera del gabinete es una designación que sin lugar a dudas va a generar controversia porque es un perfil que va a generar confrontación definitivamente del Congreso de la República porque sí, desde que se nombró como ministra de Cultura hubo mucha polémica en el Congreso ahora como jefe de gabinete sin lugar a dudas esto va a generar también la discrepancia y las bancadas de oposición ¿Qué es lo que se busca con esta designación? Los haremos en los próximos días ¿Habrá una nueva cuestión de confianza? Es algo que aún no está definido pero este nombramiento sin lugar a dudas va a traer muchas respuestas y muchas redacciones en el Congreso y estamos atentos también a lo que pueda suceder en el Parlamento Por supuesto que sí, además nadie se lo esperaba hablábamos de Guido Bellido, tal vez del ministro Alejandro Salas incluso de Guillermo Bermejo pero el nombre de ella no sonaba dentro de las posibilidades para reemplazar al premier Aníbal Torres su ahora ex premier, tiene 33 años Betsy Chávez es abogada de profesión, nació en Tacna y como bien decíamos, bueno, es la segunda mujer que va a ocupar este cargo ahora en el gobierno del presidente Castillo y lo que muchos se preguntan es si tiene la experiencia como para liderar un gabinete ministerial y va a ser un momento tan complicado, ¿no Álvaro? Así es, es una persona joven aunque esa juventud no es sinónimo de incapacidad y tendrá que ver el desarrollo de sus actividades para conocer si es que ese es el... Por supuesto que sí Está en las investigaciones que tiene en curso porque ese es algo objetivo tiene investigaciones en curso por designaciones presuntamente irregulares Sí, Álvaro Y además, en el plano político es una persona que ha sido censurada ya por el Congreso Sí, justamente un tema muy particular que tú mencionabas es la actitud que hemos visto de ella cuando ha sido cuestionada por estas supuestas contrataciones de personas muy cercanas a ella en el... Bueno, en el Estado Y justamente cuando respondió en TikTok de esa manera bien, se podría decir altanera o de una manera como muy frontal contra, bueno, los periodistas la fiscal de la Nación llamó particularmente la atención de varias personas ¿Por qué? Porque es una autoridad con un cargo muy alto que debe mantener siempre los protocolos las formas, ser muy diplomáticos al menos es lo que uno espera de una autoridad de esta envergadura Ahora, con este nuevo cargo como Premier esperemos que esté abierta al diálogo y no se vuelva muy cerrada o digamos confrontacional como tú lo indicabas porque sin duda lo que más se necesita ahora es diálogo es llegar a acuerdos y no generar más confrontación y problemas en el término político y sobre todo en el término de la situación nacional que se vive porque los ciudadanos ya están muy cansados de lo que reportamos prácticamente a diario En cuanto a las investigaciones que hay contra Betsy Chávez sabemos que el Ministerio Público ya inició las diligencias en torno a estas presuntas contrataciones ilegales Así es, hay una investigación en curso que inició la Fiscalía de la Nación por su envergadura de alta funcionaria del Estado y esta investigación aún va a tomar algún tiempo tendrá que ella acercarse al Ministerio Público a brindar su testimonio acerca de este caso y también es probable de que desde el Parlamento se pueda abrir algún proceso cosa que aún no ha sucedido pero es probable lo que va a suceder ahora es que el nuevo gabinete encabezado por Betsy Chávez va a tener que venir al Parlamento para pedir el voto de confianza como sucede con cada gabinete nuevo y ahí vamos a ver si es que el Congreso da el respaldo a este gabinete o si es que su nombramiento se debe a una provocación para forzar una digamos denegación de confianza y así el Ejecutivo pueda tener los argumentos para intentar alguna especie de medida extrema como una disolución del Parlamento teniendo en cuenta de que según el Ejecutivo según su interpretación este acto que realizó la Mesa Directiva al rechazar de plano la cuestión de confianza ya es una denegatoria entonces el Ejecutivo cuenta con una denegatoria de confianza según su criterio que no tiene sustento constitucional de acuerdo a lo que ya se ha referido antes y vamos a ver si es que se le da la confianza este nuevo gabinete de la Presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez sería importante también recordar Álvaro que Betsy Chávez ha sido congresista por Perú Libre como fue durante su época como parlamentaria y cuáles eran digamos sus patrones ideológicos a nivel político porque sabemos que por ejemplo ella es una defensora de la posibilidad de una asamblea constituyente así es ella sigue siendo parlamentaria renunció a Perú Libre es ahora parte de la bancada de Perú Democrático y ella ha sido una congresista que digamos no ha tenido mayor protagonismo en las sesiones del Pleno no ha sido una congresista de la cual podamos recordar algún pronunciamiento muy especial sobre algún tema siendo una congresista de un comportamiento correcto aunque siempre ha sido una defensora de la posibilidad de una asamblea constituyente siempre ha sido defensora del presidente Pedro Castillo por eso fue ministra de trabajo y su condición de congresista no la pierde ella sigue siendo congresista y de hecho en algunas ocasiones siendo ministra acudió al Parlamento para votar en algunas sesiones del Pleno y tanto es así que hay trabajadores vinculados a ella allegadas a ella que han sido contratadas en su despacho y que fueron digamos cesadas pertinentemente justo antes de que la fiscalía allane su despacho congresal lo recordamos hace un par de semanas entonces es una congresista y ministra con ciertas controversias que ahora el congreso tendrá que valorar y analizar para tomar alguna decisión ¿se supieron los motivos por qué ella renunció a Perú Libre? porque en una entrevista que ella brindó a Perú 21 dice soy de izquierda regional no radical lo que pasa es que ahí había discrepancias con el secretario general del partido Perú Libre que es Vladimir Serrón entonces recordemos de que Perú Libre era un conglomerado de personas de Perú Libre y otros que eran maestros que no tenían ninguna relación directa con el pensamiento de Vladimir Serrón y que llegaron en alianza simplemente por una cuestión de estrategia electoral Betsy Chávez no fue nunca de la línea cercana a Vladimir Serrón hubo discrepancias durante algunos meses al inicio de este periodo y por ello decidió renunciar recordemos que Guillermo Bermejo también renunció a Perú Libre y en su momento se le veía muy involucrado en este partido es parte de la fragilidad de los partidos políticos y de las bancadas en este congreso que hemos visto como en los últimos meses se van dividiendo con tanta facilidad que se forman nuevas bancadas prácticamente todos los meses ¿actualmente ella pertenece a alguna agrupación política? ¿perdó? ¿actualmente ella pertenece a alguna agrupación política o no está vinculada a ningún partido? como militante no solamente es parte de la bancada Perú Democrático y ha sido una defensora del presidente Pedro Castillo desde el día uno de su gobierno así es Álvaro muchísimas gracias por tu reporte y también bueno por analizar la situación de la nueva premier la señora Betsy Chávez que asume este importante cargo en medio de un terremoto político muy amable